¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Kermice! Me vuelves a matar de primero y te rajo el cuello. Sí, siento que estaría mejor. A ver, vamos a probar. Mover la cámara me... No, no me cuesta nada. Igual, mira, no me tocó de impostor de nuevo. Ey, qué divertido, ¿no? Ver mis gameplays. Ordenar, mover al fondo. ¡Qué amas! Así no. No me refería a eso. ¿Neta? ¡No! ¡Ustedes están mamando! ¡Ya no quiero jugar! ¡Uy, esto es neta! ¡Oh, my fucking God! Bueno, mira, ahora tenemos un vergo de tiempo. Oye, es puta neta. ¡Qué hueva! La voy a filtrar, no, hace puro coraje. Mira, y ahí va. Y ahí pasa uno y ni se inmuta. Está mi pinche cuerpo ahí. Ah, mira, qué bueno que ahora sí lo vas a ver. Ah, qué bueno, qué gusto. ¡Neta! ¡Neta, buen pedo! ¡Déjenme jugar! ¡Ya ni la chingan! Esta dinámica de juego me gusta. Esta dinámica de juego me gusta. No, yo quiero jugar. ¡Qué pedo! ¿La podemos reiniciar? ¿Así de compas? ¿Qué viste? De hecho queda... Ok. ¡Qué disrespect! Neta, Rocío, matarme a FK fue muy sucio. Opino, opino una cosa. Vamos a hacer una campaña para que nos den jugar a mí y a Barca. ¡Jalo, jalo! Sin pedos. O sea, neta, el disrespect está cabrón. ¿Qué? ¿Y Barca cómo va a jugar si está a FK? Pues sí, porque estoy teniendo problemas. Si me quedo a FK no es como... ¡Ah, huevo! Maten a Juan y a Barca primero, güey. No mames, me... Se llegan a matar primero y me voy. De plano, así. Ok. Dicho, eh. Mira, me voy a quedar con gente. Voy a intentar jugar inteligente. Yelty, ¿llegas a ser tú y me rajas en el cuello? Mamada, por favor no, güey. Oh, espérame aquí. Es que ya no nos falta que me rajen el cuello aquí, loco. Ok, sabotean y yo me voy. Me voy y se... Se viene. Se viene buen gameplay de tripulante de nuevo. Ok, seguramente ahorita va a ver un cuerpo en electricidad o en cámaras. Soy casi seguro. Debería haber hecho otra cosa. Mira, que amas está viniendo conmigo. Que amas, por favor, no te atrevas. Ok, que amas va a ser mi compañero de ruta, al parecer. Que amas, perga, ¿no? Yo me voy a jugar otra cosa. Ok, next. Bueno, amigos, un gusto jugar. No seas puto. Perdón. Perdón, 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 perdón. ¿Cómo que no seas puto, Juan? Es increíble. No, yo ya no quiero jugar con ustedes. No, es que es en serio. Yo no quiero jugar. No fuiste el único, Barcampañas. Amigo, me mataron otra vez. ¿Queron más? Amigo, no me importa. Ya, no, no. Yo no quiero jugar. Es increíble. Tres partidas seguidas y primera ronda muero. Todos morí de primero. ¿Qué, qué procede? Bueno, chavos, ¿cómo están? ¿Qué tal su noche? Bueno, estamos aquí, pues nada. Unas partidas de mierda, Domongos. Ok, Carlos de León. Y vámonos. ¡Buenísima, Lola! ¡Buenísima! Carlos, bueno. ¿Se atreven de matarme de primero, loco? Y neta, yo es que ya desinstalo este juego. ¿Sabes qué sería lo más LOL del mundo? Que me tocara y que no estuviera muteado. Y dijera así como, sí, huevo. Por una chingada, Juan. Te voy a seguir. No, 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 no. Electricidad. No, 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 no. Yo no me atrevo. No me atrevo ir a electricidad, amigo. Neta, por respeto. No me maten primero. Por respeto, porfa. O sea, neta, sí me... Mínimo, mínimo respeto. De que, Barca, te queremos. Nos te vamos a matar. Voy a estar de observador. Ok, nice. Ok, esto es todo un logro para mí. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias al asesino. Es toda una persona respetuosa. El asesino respeta a Barca, ¿eh? Ojo. O a lo mejor soy yo. Nadie, no. No es de nadie, nadie. A lo mejor soy yo, vámonos. ¡Mierda! Estaba acabando mi cámara y escuché su beso, sí. Desafía hasta la muerte, ahora te matará, ten cuidado. Sí, no, de hecho. ¿Saben qué? Voy a hacer rápidamente electricidad. El cooldown de cuánto es? Deben ser 30 segundos, ¿no? ¿A mí tú no llegó ahí tan rápido? Bueno, no, así puede. Por favor, que no seas tú, neta, por... Creo que es Jermais, incluso. Barca estaba en motor, haciendo la madre esta, creo que es cables, ¿no? Y tú venías bajando, yo venía de motor del que tienes que hacer el timón, dice. Nosotros tres estamos libres, ahí en este aspecto. Ay, siento que es Barca y Jermais en esquina. No, no, no. A ver, yo... No, no, no. Bueno, perdón. Sí, es que no me saqué. A ver, mmm... A ver, ya voten, ya voten, ya voten, ya voten, ya voten, ya voten, se va a cabre el tiempo. ¿Sacamos o no? Joder, por Jermais. Ah, ¿pero por qué? No, mamá. Si yo no... Eh, me mató. Ok, no era. Es Ari. Sí, creo que es Ari. No voy a decir nada, pero siento que es Ari. ¿Ya saben qué? Vamos a parar el timing y vamos a checar la madre esta de administración. Ok, en electricidad hay una persona. ¿Ya grabaron luz? Ok, la persona que está en electricidad es motor. Motor. ¡Uy, me sacó un pedo! ¡Neta, Juan! Ah, neta, Juan, chingas a tu madre, loco. O sea, yo por dentro sabía que era Juan. ¿Saben por qué? Porque estaba en ala médica. Fakeó raro las cosas esas. Y porque si estaba en ala médica perfectamente, pudo haber hecho la kill de la alcantarilla. O sea, se mete a la alcantarilla, sale en electricidad, mata y se regresa. Bueno, no fui el primero al menos. Pero la barca, mataron a barca. Ahorita acabo de salir de la médica. Ey, si mataron a barca, entonces ya no tiene sentido que haya defendido a Jermais. ¿Por la pena a Lightwood? ¿Por la pena a Lightwood? Yo me encontraba en el equipo. Ah, pues Juan y Bofe, entonces. Si Dad, y yo estaba ahí porque... A ver, yo a José porque no había, no hablaba ni nada. Y por lo que digan los tiempos... Ok, bueno, votenme, pero van a cagar. Votamos por mí, pero perdemos, ¿va? A ver, espérense, espérense. No, no, espérense, ¿qué? No, es que es Jermais, no es que es Jermais. No soy yo, no soy yo. Que voten por mí ya. Bofe y Juan Reños. Bofe, vota. ¿Qué pendejos? Siempre son las mismas mamás. No, mamis. No, mamis. No, mamis. No soy de puta madre, pendejo. No, mamis. Ok, hay que dejar de funar. Hay que dejar de funar a los locos. Please. Ok. Uy, like this map. Mamá, dame la de Villas. Ok, escúchenme. Fue Barca, fue Barca. Es Juan, es Juan. Pero ¿por qué? ¿Quién está matando? ¿Quién está matando? ¿Qué hacen? Yo voté por Juan, yo voté por Juan. Pero sin sentido alguno. Rar, pendejo puto. Te mataron puto. ¿Qué? No mata a Furra, Rar. ¿Por qué votaron Juan? No mata a Furra, Rar. ¿Quién te mataron? Ah, no. Ay. ¡Ari! ¡Te acabo de ver matarlo en mi cara! ¿What? ¡Ari! ¡Ari! ¡Te acabo de ver matarlo en mi cara! Chat, me quedaba un segundo para la kill. Y yo no sabía que iba a ser la kill. Rar, Rar, Rar. Rar, Rar, Rar. No sé yo. ¿Qué es eso? Ah, crap, votad. Rar. ¿Quién votamos? Rar. Ari, Rar. ¿Ari, Rar? Ok, Ari, Rar. Sutil adrenalina de correr. Sí, era Rar. No quiero haberme equivocado. Rar. Ok, hola. Ok, chat. Sí, la cagué. Pero, chat, ustedes vieron mi cooldown. No me salía para matar, me quedaba un segundo. La única razón es que Ari literal haya tenido el... O sea, le esté spameando el click. Lo cual, pues mínimo se hubiera esperado un segundo a que me dejara hacer la kill. Pero ustedes vieron literalmente que no me dejaba. Y, Ari, perdón. De verdad. De verdad, perdón. A la verga. ¿Dónde estaba el cuerpo de Rar? Estaba a la izquierda en el medio. Amigo, Rar. Simplemente... Pero, a ver, ¿dónde estabas, Roberto? Rar. Yo fui a arreglar luz, Rar. Porque nadie la iba pinches a arreglar. Y ya había dado una vuelta entera para poder ir a arreglarla. Y, de hecho, me encerraron cuando ya quería ir saliendo. Y dije, me voy a matar, me voy a matar. Ah, chingada. ¿Por quién votaste? Yo andaba en cámara. Yo andaba en cámara si no te di pasar, Rar. ¿Por qué vamos a votar, Rar? Por Roberto, Rar. Yo voy a esquipear porque no sé, pero yo no soy. Pero yo estaba en cámara, Rar, y no te di pasar, Rar. Si no es, van a ver, Rar. Venga, Rar. Venga, Rar. Venga, Rar. Tengo que hacer un poco de tiempo. Igual faltan unas cuantas tareas. No creo que las hagan tan rápido. Ok, fuck. Era mi oportunidad, pero yo estoy hasta abajo, loco. Hubo ahí, pudo haber cerrado el ajo. Acabo de encontrar un cuerpo, Rar. ¿Dónde roció Rar? Está entrando por donde está el cohete. Rar. Suena demasiado sexy rollándose. Rar. 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 Ok. Carlos. Oye, sí, Carlos. ¿Dónde has estado? No te he visto. Yo estoy hasta ver abajo. Rar. Estaba haciendo la misión que tienes que llenar dos botes Rar de oxígeno. Rar. No conozco el mapa. Rar. Para campañas está muy Rar. Rar. Rar de qué? Rar de qué? O sea, hice wifi y me lancé a la parte izquierda del mapa, pero no llegué porque reportó Rocío. Ok, aguas con el kill report. No self report. Ok, aguas. Porque yo arreglé el rector Rar. Ok, Rar. Ok. 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 GG. Buenísimo Rar. Perdón, Ari, al principio te traicioné Rar. Sí, la compensé. Ok, nice. Acabé mínimo con una win de impostor. Mínimo. Para compensar estos gameplays de mierda que me saqué. La neta, la neta, hasta eso me voy contento. Acabé con una muy buena partida. Me gustó bastante ese gameplay de impostor. Un saludo, al menos. Teo. 20 minutos. Solo él, más allá. Un saludo. Farm winner, al menos, acabará el star. Muy simple. Juntos y más alláinosue britos.